... Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca y más se va a poner cuando se incorpore a nuestros micrófonos el profesor Roberto Centeno, pero antes de seguir vamos a recordarle la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes, ¿es posible una España sin autonomías? Si ustedes creen que no, pues voten al 905 80 81 40, si ustedes creen que sí es posible, pues voten al 905 80 81 41, voten, voten porque vemos que está muy igualado, al parecer el no está ganando con un 51% y el sí con un 49%, que no se queden sin su opinión en nuestra encuesta de hoy. Y amigos, vamos a hablar, vamos a hablar de la guerra comercial que le está pasando factura a China, ahí tenemos la noticia que nos indica, pues que lógicamente esta guerra no está teniendo varias víctimas, estamos diciendo que según los datos revelados en las últimas horas, China está sufriendo una de esas, bueno, está perdiendo su crecimiento económico, en términos de producción industrial ha pasado de superar el 5% al 4,4% para el mes de agosto, lo que significa que este es el nivel de crecimiento más bajo de la última década, además el crecimiento de producción interno bruto también ha sufrido impactos importantes, después en el segundo trimestre del año cayó al 6,2%, el más lento en los últimos 30 años y además está también afectando a otras economías como la norteamericana, lógicamente por esta guerra, porque hay productos estadounidenses que han caído sus importaciones un 22% en esta guerra que el señor Donald Trump ha iniciado contra la todopoderosa China que con sus productos baratos, con sus productos que lógicamente no tienen el copyright adecuado porque copian los derechos de autor a otros países, los derechos laborales en China son los que son, prácticamente ninguno, en definitiva, está compitiendo de forma desleal con el conjunto de Occidente y más concretamente con Estados Unidos. Para hablar de este tema, pues tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido don Roberto Centeno, alias Centenator. Buenas noches, don Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Don Roberto, esta guerra comercial empieza a tener sus primeras víctimas y es que China, a pesar de que sigue creciendo, pues con números muy amplios, ojalá creciéramos así en España, pero ya empieza a crecer cada vez menos porque Donald Trump lo que tiene claro es que esto no puede seguir así, ¿no? No, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Lo que, por centrar un poco el tema, porque puede parecer que por qué se mete Donald Trump en esta historia, la tomadura de pelo de China al resto del mundo y a Estados Unidos en particular ha sido durante décadas espectacular, igual que lo fue en otra época la del Japón. Ellos manipulan el tipo de cambio de su moneda, del yuan, lo fija cada noche el banco del pueblo chino. Es decir, que lo mueven de la manera que les da la gana y, por lo tanto, pueden no solamente vender sus productos más baratos por todo lo que usted ha dicho, que no pagan, que copian todo a la tecnología a otras compañías, sobre todo norteamericanas, como ha ocurrido en el caso de Huawei, que además tiene otras connotaciones porque está controlada por el ejército chino, cosa que la gente no sabe. Bien, entonces Trump dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado y esto no puede continuar así. Y ha empezado una escalada comercial en la cual se ha llegado a un punto de que los Estados Unidos han puesto un arancel del 25% a 200.000 millones de importaciones chinas y los chinos la misma cantidad a 60.000 millones de importaciones de Estados Unidos. Bueno, ¿resultado a día de hoy? Bueno, ya lo has dicho. El PIB está descendiendo al 6,6 más bien por debajo. Según la CIFA oficial hay gente que opina que está en el 3%. Hay entre 30.000 y 40.000 empresas chinas, han abandonado China y se han asentado en Vietnam y en Filipinas. El otro día en Carolina del Norte, en un discurso, Trump dijo que se habían perdido 3 millones de empleos. Y, bueno, la situación no es la mejor del mundo para China, aunque haya gente que opine lo contrario, como mi querido amigo César Vidal, que como va mucho a China y está enamorado de los chinos, pues opina lo contrario de lo que opino yo. Esta tarde lo estaba hablando con él. Pero, bueno, luego, por otro lado, hay un problema que va a empezar a hacerse sentir sobre la economía china y es que es el mayor importador de petróleo del mundo. Y la situación del precio del petróleo, a la vista del increíble desastre de cómo los sauditas, con los mejores, digamos, sistemas antimisiles del mundo, se han dejado destruir el nervio central de sus exportaciones, cosa que es increíble, porque ahora resulta que nos estamos enterando que tienen los mejores sistemas del mundo, pero que los sauditas no los saben manejar, lo cual no me sorprende nada, porque este es un tema que yo ya conocía de lo que me comentaban amigos militares de la guerra del Yemen. Y, en cualquier caso, esto va a hacer que el precio del petróleo empiece a estar mucho más alto de lo que le hubiera tocado si no hubiera sido por este desastre de cómo Arabia Saudita tiene, digamos, vigilados sus centros de producción. Bien, todo esto está llevando a una situación a China que no se puede mantener. Y lo cierto es que, en mi opinión personal, esto está en vías de solución y en una vía de solución rápida. Primero, porque China no puede continuar así. Y luego, en segundo lugar, porque hay diez, de los diez swing states que son claves para las elecciones norteamericanas, hay nueve que dependen mucho de las importaciones chinas, porque son estados agrícolas. Ahora mismo hay una delegación china, como sabrás, en Washington para tratar de desatascar el tema. Y hoy se ha sabido, la verdad que los chinos son gente muy lista, no cabe la menor duda, que después de estas conversaciones en Washington se van a dar un paseo por todos los swing states y para hablar con los agricultores norteamericanos, básicamente para decirles que les van a comprar lo que no está escrito, pero que esto hay que arreglarlo. Así que yo creo que el tema no está demasiado lejos y lo acabarán arreglando. Porque, al fin y al cabo, fíjate, Jesús, hay algo que nos olvidamos. Trump es un empresario y negocia como un empresario, no como un político, como el Mindundi de Obama, que les permitía a los chinos tener aranceles tres veces mayores, como ocurre con los automóviles en Alemania, donde los automóviles norteamericanos en Alemania pagan un 15% de arancel y los automóviles alemanes en Estados Unidos pagan un 5%, cosa que inmediatamente que se arregle el tema chino, que se arreglará, el tío Donald se va a meter con Alemania y ahí vamos a ser nosotros paganos del asunto, porque Alemania no va a enfrentarse directamente con Estados Unidos, sino que va a poner a toda la Unión Europea adelante. Bien, entonces yo creo que este tema se va a arreglar. Y lo que es sorprendente, bueno, no tan sorprendente, y algún día, si quieres, lo hablaremos, el malogado Soros, que defendía el libre comercio y defiende el libre comercio, el otro día su sicario español, Rayo, defendía una estupidez que no hay por dónde cogerla, dijo en la sexta nada más y nada menos que si no existieran fronteras y se pudiera comerciar libremente, el PIB mundial se multiplicaría por tres, lo cual es absolutamente falso. Y lo grande del caso es que este caballero sicario de Soros, enemigo de España, porque no se olviden ustedes qué rayo ha defendido y sigue defendiendo la secesión de Cataluña, aunque no la quiera más de la mitad de la población, porque es un sicario de Soros, que es lo que Soros está proclamando, bueno, pues Soros ahora mismo está pidiendo que trituren a los chinos. Ahora que Trump está a punto de llegar a un acuerdo, pide que tritura a los chinos por una serie de razones, por ejemplo, porque él ha acumulado una gran cantidad de oro y esto a él le vendría muy bien, etcétera, cosa que no va a suceder. Entonces, en resumen, esta guerra comercial tenía Trump toda la razón del mundo para desencadenarla, encadenarla porque la tomadura de pelo de los chinos era galandiosa. Ha cometido el error, aunque probablemente no lo hubiera conseguido, de hacerlo él solo, en vez de haber intentado que otras seis de países que están sufriendo la misma situación contra China, como es la Unión Europea. Pero claro, como la Unión Europea políticamente en el mundo no pinta nada, pues tampoco, y además tiene un contencioso con ella, sobre todo con Alemania, por lo que he dicho antes de la industria del automóvil, lo hizo solo. Y sin embargo, creo que el tema, que ha sido muy duro y está siendo muy duro, yo creo que está ya en la fase final y acabarán llegando a un acuerdo razonable para todos y Soros se tendrá que tragar, lo que dijo el otro día, de que trituren a China. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Le vemos la próxima semana. Perfecto, yo encantado de la vida. Y recupérese usted de sus problemas estomacales. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted, un fuerte abrazo. Y amigos, y continuamos, y continuamos, porque China está midiendo, bueno, se están midiendo las intenciones militares de China en América, en Hispanoamérica. Al parecer, ustedes sabrán que hace cuatro años China firmó un acuerdo para establecer una base militar en Djibouti, una antigua colonia francesa en el cuerno de África con acceso al Océano Índico. Oficialmente es una base de apoyo logístico para la Armada China, pero está suscitando preocupación por las ambiciones hegemónicas de China entre los aliados occidentales, incluso Francia, Japón y Estados Unidos, que tienen intereses regionales y una presencia militar allí. La pregunta que nos hacemos todos, ¿podría China construir bases navales similares en Hispanoamérica? La lógica geopolítica se refiere a la aspiración de China de convertirse en una potencia marítima mundial, con responsabilidades cada vez mayores para construir a la paz y la seguridad frente a las amenazas tradicionales y no tradicionales como la piratería y los actos terroristas y se avalguarda los bienes públicos mundiales. Esa es la pregunta que nos hacemos a todos. ¿Va a empezar China a aumentar sus bases militares, en este caso en Hispanoamérica? Doctor Pablo Victoria. Sí, yo pensaría que esa es una ambición china, entre otras cosas porque le conviene, además Venezuela está endeudada con China y le conviene establecer una base militar, una presencia militar para amenazar, entre otras cosas, a Colombia, que es uno de los voceros más importantes que tiene el hemisferio contra la política de Maduro. Y, entre otras cosas, es una de las razones por las cuales, creería yo, ni Estados Unidos, ni Colombia, ni otros países se han atrevido a tomar medidas todavía más fuertes contra Venezuela por la presencia no solamente china, sino rusa, en la frontera colombiana y en Venezuela. Además, los ejercicios militares que está haciendo y provocando, por supuesto, al ejército colombiano, los venezolanos en la frontera, pues eso nos está diciendo que están respaldados por el poder militar ruso y por el poder militar chino. De manera que es uno de los problemas que los colombianos tenemos que afrontar en el próximo futuro. ¿Don César? Yo tengo constancia de que el gobierno chino está haciendo movimientos para controlar grandes extensiones de terreno en el continente africano, para establecer allí todo tipo de actividades productivas, dejémoslo ahí, porque tampoco tengo una información más precisa que me permita afirmar lo que me estoy barruntando, que en cualquier caso no es nada bueno. Yo, en principio, soy muy desconfiado del régimen que hay en China. A mí ese híbrido entre adoptar la economía de mercado por un lado, pero no dar libertad política por otro, me parece algo esquizoide, por decirlo lo más claro que puedo decirlo, porque la libertad económica tiene que conllevar a la libertad política y en China no hay libertad política. Y en China, además, es que no es un agente o no es un país económicamente equiparable a otros, a pesar de lo jugoso que pueda ser hacer negocios allí. Tú, cualquier empresa occidental que quiera invertir en China, tiene que buscar primero un socio local y montar una joint venture al 50% entre la empresa occidental y un socio chino. Eso ha provocado, por ejemplo, el sector automóvil, que es el que mejor conozco dentro de la economía, que las grandes multinacionales, sobre todo europeas, que han querido instalarse en China, han tenido que hacer esas asociaciones al 50% y transferir un montón de tecnología desarrollada en Occidente. Lo que decía don Roberto del tema tecnológico tiene toda la razón del mundo, no solamente por Huawei, si es que el desarrollo ahora mismo que estamos viendo de marcas automovilísticas chinas ha sido posible porque primero las marcas occidentales se implantaron allí, instalaron centros productivos y incluso de ensamblado final de automóviles, pero con una carga de transferencia tecnológica primero, no se puede fabricar o ensamblar un automóvil sin tener un montón de información sobre la tecnología que incorpora. Y ahora, oh casualidad, vemos que surgen marcas chinas de automóviles que ya están llamando a nuestra puerta para intentar y algunas de ellas ya se han establecido aquí. Hasta ahora no se les permitía la venta de sus automóviles aquí en Europa porque no cumplían los estándares de seguridad europeos, pero han mejorado ese capítulo o dicen que han mejorado ese capítulo y parece ser que están consiguiendo solventar los problemas de homologación y a partir de ahí vamos a tener un problema porque no es justo que tengamos las empresas occidentales competencia con empresas chinas que no han desarrollado por sí mismas su tecnología, que en ese caso sería totalmente legítimo. Por eso digo que China no es un agente económico equiparable y en mi opinión no es muy confiable a la hora de establecer negocios, por muy lucrativo que sea. Además, usted es doctor en economía, ¿la guerra comercial verdaderamente era necesaria para parar este momento? Mire, yo pienso que Trump está equivocado en el fondo del problema comercial. En primer lugar porque creo que desconoce una de las leyes mejor cimentadas de la economía que es la ley de la ventaja comparativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un país que produce algo mejor, pues debe producirlo y comprar aquello que no produce tan bien. Y entonces toda esta guerra lo que está haciendo es distorsionando las relaciones bilaterales, las relaciones económicas y por supuesto con una retaliación de parte de los chinos que es una devaluación de su moneda para compensar el alza, la última alza del 7% de los aranceles aduaneros de los Estados Unidos. De manera pues que a mí me parece que esto es una relación de una guerra que no se va a ganar y que va a perjudicar al resto del mundo. Yo creo que si bien Estados Unidos tiene razón y razones para intentar que los chinos entren en razón y dejen de copiar la tecnología occidental, si bien esa es una razón poderosa, no le asiste la razón para haber desencadenado una guerra porque él cree que los chinos van a terminar pagando finalmente los aranceles con menores importaciones, pero la verdad y la realidad es que las empresas norteamericanas son las que van a pagar la cuenta de los mayores aranceles que Estados Unidos va a imponer sobre los productos chinos. Y la compra masiva de oro por parte de China, ¿cómo está afectando a la economía mundial? Bueno, el oro es un metal refugio de todos los países como ahora las monedas estas virtuales que han salido y la gente se refugia tradicionalmente y se ha refugiado a lo largo de la historia en el oro como una medida de valor para protegerse de las fluctuaciones de los distintos signos monetarios de los países. Y yo creo que esto está afectando por supuesto el precio del oro y la gente lo está jugando. O sea que usted recomienda a los telespectadores que vayan buscando las monedas de dos euros que hemos enseñado, porque la cosa viene mal. Pero esas no son de oro. Pero casi, vale más. Pero casi, vale más, sí. Pues amigos, se nos acabó el tiempo y antes de irnos vamos a recordaros la encuesta, la encuesta que le estamos haciendo a todos ustedes. ¿Es posible una España sin autonomías? Pues todos ustedes nos han dicho un 45% que no es posible una España sin autonomías y un 55% ha dicho que las autonomías no son necesarias para que España siga viviendo como un país histórico y uno de los mejores países del mundo. Esa es la encuesta de hoy. Muchísimas gracias por haber votado. Nos tenemos que despedir de don Pablo Victoria. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo de Rojo. Muy gracias por la invitación. Muy complacido. Y de don César. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la invitación, don Jesús Ángel. A vosotros. Y ya nos tenemos que despedir de todos ustedes, amigos, recordándoles que tienen que ser buenos y que Dios les bendiga y que Dios bendiga a España. Hasta el próximo sábado. Nos vemos aquí en el Mundo de Rojo, más rojo que nunca. Mundo de Rojo Mundo de Rojo